El primero de diciembre fue el día más violento que se tenga registrado en lo que va del año con 127 asesinatos y justamente también ese día en las manifestaciones ciudadanas, además de protestas en conformidad, también hubo un llamado a su gobierno a ver la posibilidad de rectificar. ¿En algún momento usted, presidente, se plantearía la posibilidad de rectificar en su estrategia en materia de seguridad? No, 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 porque lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al mátalos en caliente. Eso no. Esas políticas fascistoides, fascistoides, no. Pero aumentó, en efecto, porque tuvimos desgraciadamente la pérdida de 21 vidas humanas en Coahuila. El de ayer, lunes, fueron 77. De ciento veintitantos a 77. Entonces, no podemos cambiar, vamos a ir mejorando poco a poco. 77. Esto lo vemos diario.